¿Qué os pareció el partido de dos noches? Pues la verdad es que lo necesitábamos porque la ira fue un paro bastante bueno, no lo esperábamos ese resultado y gracias a ese equipo y dos semanas bien trabajado en entrenamiento, pues los resultados han salido. Y la verdad es que muy contento. Un equipo que lleva dos o tres años sin perder un partido y la verdad es que ha venido aquí a casa con el pabellón lleno, una afición muy buena y la verdad es que se fueron, se fueron, calentizo, calentizo. ¿La moral, Fran? La moral ahora mismo la tenemos por la primera y nos vamos a entrenar cada semana duro y podrás al frente al partido de sábado que viene y a ver si podemos entrenar al final. ¿Cuánto que juegues la semana que viene? Ramarista. ¿Cuándo tenéis vosotros los entrenamientos? Pues entrenamos seguramente miércoles y viernes. ¿Miercoles y viernes? ¿Puede tarde? Sí, a las ocho y media. O sea, ¿la oficina pueden venir a ver o no? Sí, sí, por supuesto. Pues entonces, invitamos a todo el mundo que venga, ¿vale? Y el sábado a vernos jugar con el Cervantes a las ocho y allí estamos. A hierro con la hierro. Muchas gracias. Hasta luego.